Lo importante antes de coger lápiz es comprenderlo y razonarlo, y una vez razonado cogemos el Lápiz, si no estamos ahí haciendo cosas que al final… Por lo tanto, creo que hay que leerlo lentamente, con tranquilidad, y si al ser las nueve horas de septiembre de 2018, nos encontramos al oeste verdadero del faro de Isla Tarifa. Eso quiere decir al oeste verdadero de Isla Tarifa. Estamos en el paralelo que pasa por Isla Tarifa, eso ya es una línea de posición, ya estamos en esa línea, ya eventualmente tengo una línea horizontal, un paralelo que pasa por Isla Tarifa, yo estoy al oeste, estoy en esa línea, en un punto de… … algún dato más para situarme, ¿no? Y al surbradero del faro de Punta Camarinal, ya está, ahora yo de Punta Camarinal trazo una vertical, un meridiano, y ahí estoy, estoy situado, ¿no? A la vez que estoy leyéndolo, estoy razonándolo, y estoy viendo, ya todo esto lo estoy comprendiendo. Vente, ¿sí? Si yo voy a la carta, está diciendo que estoy en el meridiano que pasa por Isla Tarifa, y en el punto de gracia, ¿vale? Estoy aquí, donde se cortan ambas. Eso es lo que hemos leído ahí. O este verdadero de Punta Camarinal, el barco está en el corte. Es decir, el meridiano que pasa por Isla Tarifa, pero el paralelo que pasa por Isla Tarifa y el meridiano por Punta de Gracia, ¿vale? ¿Estamos? Eso, si yo estoy leyendo el problema, tengo que estar viéndolo, razonándolo, sin pintarlo, no hace falta. Si no, 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 no te estuda. Claro, claro. Vale, seguimos. Situados, estamos situados, estamos de acuerdo. Damos rumbo al puerto de Tánger con velocidad de seis nudos. Muy importante, cuando estoy en el día del examen, saber exactamente dónde está el puerto de Tánger, porque he hecho 20 problemas donde aparece el puerto de Tánger. Pues si te tienes que poner a buscar el puerto de Tánger, el puerto de Tánger va a suspender seguro. Entiendo. Estamos de acuerdo, todo el mundo, ¿no? Vale, vale. Pues nada, el puerto de Tánger está aquí abajo. Está justo. Lo que pasa es que aquí perdemos, ahí no perdemos la posición, ¿no? Bueno, pero me temo que me tengo que llevar la carta para arriba. ¿Por qué no quito esto? Ahí. Vale, pues el puerto de Tánger es aquí abajo, ¿lo veis, no? El espigón este que está en el puntal del espigón este, es aquí. ¿De acuerdo? Continuamos. Con velocidad de seis nudos. Bueno, me dicen la velocidad del barco, ¿eh? En ausencia de viento y corriente. Eso siempre va a ser así. O sea, eso no le echamos ni cuenta. Nuestros problemas no tienen ni viento ni corriente nunca. Calcular el punto necesario para llegar a Tánger sabiendo que la declinación magnética de la carta es 8 grados. Este, para 2008. Y el decremento ánimo, lo que varía cada año, son seis minutos oeste. Aquí, ¿qué me están diciendo? Calcular el rumbo de aguja. Es decir, ¿qué ocurre? Que yo en la carta, desde mi posición hasta Tánger, yo voy a trazar una línea en la carta, desde mi posición... ¿Vale? Hasta la farra, ¿lo detrás, que la veis? ¿Sí? La línea... ¿Y qué ocurre? Que ese es la carta, ese es el rumbo de la carta, ¿qué rumbo va a ser? Esto va a ser rumbo verdadero, ¿verdad? Con lo cual, me piden el rumbo de aguja. Esto va a ser la corrección de la carta. Yo este rumbo de la carta es verdadero y yo, para llegar desde aquí a Tánger, voy en el barco mirando al compás magnético, a la brújula, que la habéis visto ayer. Entonces, si yo voy mirando la brújula, yo voy gobernando al rumbo de aguja. Claro, y la brújula no apunta al norte verdadero. Hay un error, que es de que me lo dan en el problema. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tenemos el rumbo verdadero? ¿Lo vais a trazar alguno ahí en la carta? 3, 3, 6... Eso sí, pero es que vamos para Tánger, no pongas el transportador en Tánger. David, pon el transportador donde está el barco. Cuidado con eso. Vamos al 176. ¿Sí, más o menos, Alejandro? El rumbo verdadero es 176. ¿Vale? Pues yo voy a ver al rumbo al que tiene que gobernar el timonel. ¿Vale? Y esto tenemos que hacer primero la corrección total, ¿no? Porque yo para aplicar esta fórmula, ¿vale? Lo que hacemos es aplicar la fórmula número 2, ¿no? Rumbo verdadero es igual a rumbo de aguja más la corrección total, ¿verdad? Pero aquí yo conozco el rumbo verdadero y la corrección total la tengo que tener en el problema porque el rumbo verdadero ya lo he calculado muy rápido con la posición. Y poniendo aquí mi transportador, donde está el barco, ¿eh? Yo pongo aquí el transportador, concentro donde está el barco, ¿no? Mi transportador náutico lo pongo aquí y en el perímetro del transportador, donde me coincida con la línea, veo que es 176, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es verdadero porque es en la carta, ¿vale? ¿Qué necesito para pasarlo al timón, para gobernar en el barco? La corrección total, la diferencia que hay entre rumbo verdadero y la corrección total, ¿no? Pues sí, aquí está la declinación magnética y el desvío. Pero ¿qué ocurre aquí? Que me dan la declinación magnética de una carta y tengo que actualizarla. ¿Sabéis que la mayoría de los problemas no hace falta? Me dan directamente la declinación magnética. Yo la pongo en la corrección total y ya está. Pero en este problema en concreto hay que actualizarla, que lo sabemos hacer, lo hemos visto. Vale, pues esto es una carta del año 2008. Tiene 10 años de antigüedad. Tiene el decremento anual por los años que han pasado. Vamos a actualizarla, ¿verdad? Pues decimos que la declinación magnética del año 2008 es igual a 2 este, ¿no? Sí, eso que es positivo o negativo. Es positivo, la declinación magnética, este es positiva o este negativa. Decimos que eso es más 8. Y ahora decimos, la variación anual son años que han pasado, ¿no? Por 6 minutos o este, ¿verdad? Por tanto, negativo. No, perdón, no hemos puesto aquí minutos. Por lo tanto, 10 por 6, 60 minutos, que es un grado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ese grado es negativo porque es oeste, pues ponemos menos un grado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obtenemos la declinación magnética para el año 2018, que será igual a más 7 grados. Ya tenemos nuestra declinación magnética. Sí, más 7 o 7 grados este. Cualquiera de las dos expresiones es... Pues entonces ya podemos calcular nuestra corrección total, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula de la corrección total? Decimos que corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío, ¿verdad? Corrección total es igual a... La declinación magnética es más 7, ¿verdad? Corrección total es igual a la declinación magnética, más el desvío, que es más 5. A 12 grados, efectivamente. ¿Ven? ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo mi corrección total. Nos vamos a la carta y hacemos la formulita, ¿verdad? Y decimos, como conocemos la corrección total y el rumbo verdadero, despejamos la fórmula, ¿verdad? Rumbo de aguja, rumbo de aguja, es a rumbo verdadero, menos, al despejar le ponemos signo menos, porque se llama hambre, ¿eh? Ah, no, pero no tenía por qué, ¿no? Más 12, ¿no? Dirigimos. Igual. Vamos a poner la fórmula, ¿verdad? Ahora decimos que el rumbo... Es que, como se aparece el ciente, me está muriendo un poquito. ¿Rumbo verdadero cuánto era? 176, ¿no? Bueno, menos, más 12, ¿verdad? Menos por más, ¿eh? Eso es 164, ¿no? Ese es mi rumbo de aguja, ¿vale? Para llegar al puerto de Tánger. Ya tenemos el rumbo, ¿eso es lo que nos pedía nada más o algo más? Ah, vale, sí. Pues el labrador, ¿vale? Punto de llegada en la farola del estigón del puerto, donde nosotros justamente hemos puesto el punto de llegada. ¿Os dais cuenta? ¿Veis que tenemos nuestra... El extremo del rumbo verdadero va justo a la farola del estigón del puerto de Tánger. Lo tenéis localizado todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo, vale, vale. Vale, pues nada, lo que aquí es un 176, verdadero en la carta, o sea, en el compás, en el barco, un 164 como rumbo de aguja. Así tenemos más o menos las cosas claras, ¿vale? Vale. 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 Gracias.